Buenas a todas chicas y chicos de eCrafts de Youtube Aquí Sanscraft Video Tutoriales en un nuevo video En el cual les traigo como instalar skins en su Minecraft Poked Edition Versión 0.8.1 Y bueno esto es muy fácil y rápido y espero más que todo le entiendan Perdónen la calidad y el audio si se distorsiona un poquito Ok, empecemos Comparamos 3 aplicaciones Skin Stealer, Minecraft Poked Edition 0.8.1 y Block Launcher Pro La Block Launcher Pro tiene que ser la versión 1.6.4 o 1.6.3 ¿Vale? Yo tengo la 3 Vale Vamos a entrar a la aplicación Skin Stealer Vamos a esperar que abra Vamos a esperar que abra la aplicación Y ahora lo que vamos a hacer aquí Si ustedes conocen el username de algún mundo Por ejemplo, no sé Yo conocí Este En su blog Pongo el skin y no me aparece Vale Entonces aquí Este, pues más que todo Te tienes que saber el nombre del skin Que tú quieras exactamente Yo en mi caso Voy a poner un skin que Se llama Oak Bueno, eh, 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 no, no, no Es un skin que se llama Oak Y lo voy a buscar Y aquí está Este es el skin que se llama Oak Ustedes si quieren uno y no saben cuál es coger Simplemente van aquí en un random Y se pondrán diferentes skins Varias veces Den random Random Y van a tener varios skins Y bueno Yo me voy a quedar con este que se llama Oak ¿Vale? Vale Eh, bueno Primero, ¿Cómo consigues la aplicación? La aplicación no la voy a poner de descarga ni nada de eso La aplicación está totalmente gratis en la Play Store Vale Aquí también se puede escalar el skin Pero yo no lo he hecho Y no lo voy a usar Simplemente le van a dar safe skin Si es que quieren guardarlo Y ya está Se ha guardado De descargas ¿Vale? Vamos a seguirnos de aquí Y ahora vamos a entrar a lo que es el Block Launcher Pro Pero, perdonen si aquí se me distorsiona un poquito la audio Es que no sé qué pasa con esta cosa Vale Vamos a esperar a entrar al Block Launcher Pro Vamos a esperar que no se abra Me tarda un poquito en abrir Deberí abrirlo abierto antes Vale, Block Launcher Pro Ábreme ahora Bienvenido a Block Launcher Pro Bla, bla, bla Aquí está Pues como lo acabo de instalar ¿Vale? Aquí simplemente Eh... Voy a dar play touch Perfecto Haremos la llavecita de aquí arriba Si se puede apreciar bien La blanca con una herramienta Y le haremos en opciones de Launcher Aquí se va a re-inicio ¿Vale? Vamos a entrar en opciones de Launcher Lo quieren re-inicio Y vamos aquí a donde dice Extrae... Habilitar skin La vamos a seleccionar Y aquí se le... Y aquí es donde Vamos a buscar la carpeta Donde tengo el mundo Yo en este caso La tengo en la carpeta de Oulots Y aquí están los skins Que he descargado Y voy a poner el de Oca ¿Vale? Ahora simplemente damos para atrás Y ya tendremos nuestro skin instalado En cualquier mundo Voy a ponerme a... A... Algo mundo Quédame por aquí De... De... De microreview Traer el skin que me instalado Es un método fácil y sencillo Más que todo cuesta Instalar las aplicaciones Porque a mi... La verdad a mi se me cuesta Instalar las aplicaciones Y las APK Se me ha tardado un poquito ¿Vale? Vamos a esperar Y aquí está mi monito Como lo pueden ver El skin ya lo traigo Pues... Predeterminado No voy a caminar mucho porque se me da mi skin No es el skin predeterminado de Steve Y bueno, creo que eso es eso No se olviden de comentar, suscribirse Y dar like, que eso ayuda mucho a este canal A que siga progresando Vale, y que bueno, creo que me voy despidiendo Es muy fácil la instalación Tres aplicaciones necesarias Skin Stealer, Minecraft Pokedition 2.6.4 Me despido, ojalá les haya gustado el video Y like, suscribirse y comentar Hasta la próxima, bye Gracias